Gracias. Buena tarde a ambos presidentes de ambas comisiones, representantes universitarios, compañeros legisladores de esta Comisión de Vigilancia, así como también la de Comisión de Educación. Y también al auditor David Colmenares, muy buena tarde. Solo me gustaría comentar que ante la queja que hay por parte de las universidades públicas de nuestro país con relación a sus asignaciones presupuestales, el cuestionamiento que si son insuficientes, que si estuvieron a la baja, siempre los recursos serán insuficientes ante tantos requerimientos. Por otra parte, ha habido historias y hechos recientes de dispendio y corrupción en varias universidades e instituciones públicas de educación superior. Han utilizado su autonomía para escudarse o querer escudarse para que no se les audite y no se les pida que rindan cuentas de la utilización de los recursos públicos federales. Existe una figura de auditores externos que desde mi opinión no auditan nada utilizando la lógica del que paga Amanda. Cancelan toda posibilidad de auditoría real y efectiva vigilancia que combata la corrupción. Hoy se hace el ritual anual de entrega de sus informes a la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación resguardará y archivará esos informes sin mayor trámite y se quedará pendiente la efectiva vigilancia del manejo de los recursos financieros públicos por parte de nuestras universidades públicas. Debemos transitar por el camino de la cuarta transformación y lo pongo en la mesa para que lo debatamos y salga un proceso genuino de vigilancia y auditoría que nos permita combatir la corrupción que lamentablemente se ha dado en varias universidades e instituciones públicas de nuestro país. Pregunto a nuestras máximas casas de estudios aquí presentes ¿está porque haya un efectivo combate al lastre de la corrupción? ¿Qué proponen? ¿Qué están dispuestos a hacer? Por otra parte, desde esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación Pongamos nuestro mayor esfuerzo porque esto suceda. Gracias, muy buena tarde.